Cuando crees que en la vida todo te va mal y que a nadie le importa No estás solo, ya está ahí para cogerte de la mano y mostrarte el camino de la luz Por eso viven ya, you know Si te va mal y a nadie le importa ya Hay mucha gente pero solo estás Quieres gritar nadie te va a escuchar Viven ya, viven ya Hay una sola vida por vivir Vive el regalo que es el compartir Amor de música y es para ti Para ti Viven ya Y el amor que vivo en ya Sentimiento universal Vamos todos a vivir de nuevo Si volvemos a empezar Siento el corazón vibrar Veo un nuevo amanecer Porque vivo en ya Vivo en ya Ser uno mismo no es camino fácil No es tan sencillo ser lo que uno es Con ya a tu lado tú lo puedes ver Viven ya Viven ya Y el amor que vivo en ya Sentimiento universal Vamos todos a vivir de nuevo Si volvemos a empezar Siento el corazón vibrar Siento el corazón vibrar Veo un nuevo amanecer Porque vivo en ya Vivo en ya Siento el corazón vibrar En cada movimiento de tu cuerpo, en cada instante, en cada sensación Para ti, viva en ya Hay una sola vida por vivir, vive el regalo que hay que compartir Amor de música y es para ti, para ti, viva en ya Si te va mal y a nadie importa ya Hay mucha gente pero solo estás Quieres gritar, nadie te va a escuchar Vivo en ya Vivo en ya Vivo en ya Vivo en ya